hola a todos aquí estoy haciendo este vídeo para mostrarles el último reloj que termine bueno todavía no es reloj ahora le voy a poner la máquina que la tengo acá tengo la máquina y todos los accesorios ya para hacer este último reloj mural que termine para quienes me siguen saben que yo esto lo hago con mucho cariño para que todos aprendan y 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